hola hola a todos bienvenidos una vez más bueno ya saben que para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y ahora vamos a trabajar en tonos oros y cobres vamos a hacer una flor pero no la vamos a ver completa este bueno para hacerla voy a dividir más aproximadamente a la mitad estoy usando un bastidor de 30 por 30 centímetros voy a calcular la mitad y más abajo de la mitad voy a poner una línea que es en donde va a estar el centro de la flor los trazos a lápiz y los voy a marcar un poco vamos a trazar los pétalos y vamos a empezar igual de atrás para adelante son muy pocos los espacios que me quedan de fondo de tonos voy a estar utilizando blanco negro café oscuro oro y cobre bueno vamos a empezar a fondear con el blanco todo el pétalo vamos a hacer de uno por uno y ya una vez que tenemos fondeado de blanco voy a ir poniendo tonos de los que tengo el último va a ser el oro que es el más claro voy a empezar a esfumar los colores lo voy a poner primero con un pincel plano y con un pincel de abanico los voy a esfumar un poco hacia afuera la 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 Gracias por ver el video. 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 La 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 la... ¡Suscríbete al canal! 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 Y al final voy a poner unos pistilos en punteo blanco ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.